¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe Oculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual que me han pedido mucho, pero realmente este ritual es muy, muy poderoso. Realmente tienes que estar 100% seguro o segura de que quieres hacerlo, porque realmente mi gente, ya que lo hagas, no vas a poder quitarlo, ¿ok? Así es que tienes que estar 100% seguro o segura de que quieres hacerlo. Recuerda que todos los rituales que yo te hago, todos los videos son informativos. Tú eres el que decides a quién se lo haces, a quién no se lo haces, o tú eres la que decides a quién se lo haces, a quién no se lo haces, ¿ok? Ustedes somos responsables de decidir a quién se lo hacen y a quién no, ¿ok? Y lo que se va a necesitar para este ritual, mi gente, como siempre les he dicho, es creer en lo que estás haciendo. Es tener muchísima fe en lo que estás haciendo. Nunca dudar de las cosas para que las cosas funcionen y salgan, ¿ok? Mi gente, realmente este ritual le pensé mucho para hacérselo, pero realmente tengo miles de mensajes privados que me mandan para que les hiciera un ritual así como este, ¿ok? Este ritual lo puedes hacer el día que sea, ¿ok? Pero yo te recomiendo que lo hagas un día martes o un día viernes, ya que esos días son más fuertes energéticamente, ¿ok? Pero tú, si tú no tienes tiempo o no puedes hacerlo el martes o el viernes, lo puedes hacer el día que sea, ¿ok? No te va, no va a perjudicar, perdón, en absolutamente nada. Pero simplemente los martes y los viernes siempre son días más fuertes para poder trabajar las energías, ¿ok? ¿Qué vamos a necesitar para esto? Lo primero que vamos a necesitar va a ser una vela negra o puedes conseguir un velón, ¿ok? O una vela que sea un poco más grande, ¿ok? Que sea un poquito más grande. Hay unas que son de medio kilo, hay unas que son de un kilo, ¿ok? Tú puedes conseguir una de esas. Este ritual se puede hacer tres veces seguidas, ¿ok? Tres días seguidos, ¿ok? Pero yo te recomiendo que lo hagas solamente una vez. Si ves que no te está saliendo, pues entonces lo haces otra vez, ¿ok? Pero realmente hacerlo las tres veces seguidas es muchísimo, muy poderoso, muy fuerte, ¿ok? Si lo tienes que hacer o tú decides hacerlo las tres veces seguidas, pues tienes que conseguir tres velones o tres velas negras, ¿ok? Pero yo te recomiendo, como te digo, que consigas un velón que sea un poquito más grande que este. De lo ancho está perfecto porque si ves la diferencia, ¿ok? Pero si lo haces, como te digo, los tres días seguidos tienes que conseguir tres velones negros, ¿ok? Y aparte, si lo haces por los tres días, el día que lo empezaste tienes que seguirlo el siguiente día, el tercer día. No puedes hacerlo, empezarlo, después un día no, un día sí. No, tienen que ser los tres días seguiditos, ¿ok? Y si no, lo haces como yo te estoy comentando. Que lo hagas una vez y ve los resultados. Y si no, pues vuelves a hacer otro. Y si no, vuelves a hacer otro, ¿ok? Es, como te dije, que sea las velas o el velón negro. No puede ser de otro color, ¿ok? No puedes cambiar absolutamente nada. Se los digo para que después no me manden mensajitos. No puedo cambiar de vela. No puedo hacer este, usar este otro color de vela. No se puede, mi gente. Tiene que ser como le estoy diciendo aquí en el video, ¿ok? ¿Qué vamos a necesitar aparte? Vamos a necesitar un palillo. Un palillo de dientes. No sé cómo le digas en tu país. Pero tiene que ser de madera, ¿ok? Tiene que ser de madera. Y aparte, vamos a ocupar. Voy a mover este para acá. Vamos a ocupar un plato de cerámica blanco. Blanco o negro, ¿ok? De cerámica, que no sea plástico. Tiene que ser de cerámica. Blanco o negro y que sea redondo. Que no tenga absolutamente nada de dibujos, ¿ok? Y vamos a ocupar sal negra. Sal negra de bruja, ¿ok? Ustedes, ya les he dicho en varios videos, donde la pueden conseguir en una tienda esotírica o por internet. Hay miles de lugares que pueden conseguir todo. Tienen que conseguir esta sal. No se puede hacer con ninguna otra, ¿ok? También se los digo para que los mensajitos me van a preguntar que si lo pueden hacer con sal normal. No se puede. Tiene que ser esta, ¿ok? Así es que para que la puedan conseguir. Se llama sal negra de bruja, ¿ok? Sal de bruja. Y esto es lo que vamos a necesitar para este ritual. Pero te vuelvo a repetir. Tienes que estar 100% seguro o segura. ¿Para qué nos va a ayudar este ritual? Ok. Este ritual nos va a ayudar para que la persona que está con nosotros se le cierren los caminos y no pueda abandonarnos. Que no nos pueda dejar. Así de sencillo. Que esta persona se le cierren los caminos para que no pueda abandonarnos. Para que no nos deje. Para que no se vaya y nos abandone. Para eso es este ritual. ¿Ok? Así de sencillo. Lo primero que vamos a hacer ya que tengas todo. ¿Ok? Ya que tengas todo. Lo que vas a hacer primero. Vas a poner el nombre. Porque necesitas el nombre completo y fecha de nacimiento de esta persona. Si no lo tienes, no puedes hacerlo. Tampoco. ¿Ok? Tienes que tener los datos correctos de las personas que vas a querer hacer algún ritual o trabajarla. Siempre les he recomendado porque hay miles de personas que se apellidan igual. Hay miles de personas que casi tienen el mismo nombre, los mismos apellidos. Se parecen físicamente. Entonces ustedes tienen que tener los datos correctos para la persona que van a trabajar. ¿Ok? Tienes que poner el nombre de esta persona tres veces. ¿Ok? De la mecha hacia abajo. El nombre completo y su fecha de nacimiento. El nombre completo y su fecha de nacimiento. El nombre completo y su fecha de nacimiento. Ya que lo hiciste. Vas a escribir cinco veces. Pero. Así. Vas a escribir. Girando. Que quede. Vas a escribir así. ¿Qué vas a escribir aquí? Vas a escribir desde este momento. Te cierro los caminos para que no me dejes. Desde este momento te cierro los caminos para que no me dejes. Desde este momento te cierro los caminos para que no me dejes. Desde este momento te cierro los caminos para que no me dejes. Lo vas a tener que poner esa frase cinco veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿ok? Por encima del nombre, recuérdate que pusiste el nombre de esta persona tres veces, una, dos, tres, y la frase que te acabo de decir la vas a escribir todo alrededor, todo alrededor, todo alrededor, todo alrededor, todo alrededor, ¿ok? Ya que terminaste, ya tienes la vela lista, ¿ok? Todavía no la vas a encender, la vamos a poner por aquí, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer con la sal de bruja? Vamos a ponerle, vas a hacer, si eres derecho lo haces con estos dedos, si eres izquierdo lo haces con este, como siempre te he dicho, porque tienen que ser el dedo que apunta, los que mandan, ¿ok? Y vas a hacer una cruz en medio del plato. Y cuando lo estés poniendo, ahorita la vamos a acomodar, ¿ok? Y cuando lo estés poniendo, tú vas a decir la misma frase. Desde este momento te cierro los caminos, fulano de tal, para que no me dejes, para que no me abandones, para que te quedes conmigo para siempre, fulano de tal. Y vas a hacer la cruz, vas a hacer la cruz y vas a seguir repitiendo esa frase. Y estás visualizando cómo esta persona está con nosotros, cómo esta persona no se puede ir de nuestro lado, ¿ok? Y después vas a hacer una cruz, una rueda, un círculo. Ok, así. Algo muy importante. Si se empieza así. Ya lo empezaste así, no puedes después llenarlo, no. Tienes que seguirlo hasta cerrarlo. Ok, y después ya tú lo puedes acomodar, que quede el círculo bien cerrado, que no queden partes que le haga falta. Tiene que quedar bien cerrado el círculo, ¿ok? Porque a esta persona, se le van a cerrar todos los caminos a esta persona, para que no nos deje, para que no nos abandone, para que no nos deje solos, solas. Ok, por eso te digo que tienes que estar 100% seguro, segura de que quieres hacer este ritual para esta persona. Porque realmente se va a quedar contigo. Se le van a cerrar los caminos en todos los sentidos. Ok, tienes que estar bien seguro o segura de que quieres esto. Ya que tienes el círculo y la cruz lista, recuérdate, ya tienes tu vela preparada. La vas a agarrar con tus dos manos, así, en medio de la cruz, así. Y vas a estar repitiendo, fulano de tal. Vas a decir el nombre completo de esta persona. Desde este momento, te cierro los caminos para que no me abandones, para que no me dejes, para que te quedes conmigo para la eternidad, fulano de tal. Y lo vuelves a repetir. Lo vas a repetir cinco veces, esa frase. Después de lo que lo hiciste, vas a prender tu vela con cerillos de madera, no con encendedor. Ok, yo voy a poner este pedacito, pero ustedes tienen que usar vela nueva. Yo voy a poner este para que se alcance a ver para atrás. Si pongo este, nunca se alcanza a ver porque están altas, ok. Y la cámara no la puedo hacer más para atrás. Entonces, ya que tienes todo listo, pues prendes tu vela con cerillos de madera. O puedes hacerlo como lo estoy haciendo. De otra vela, puedes encender la del ritual. Ok, ya que está de esta manera, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar con tu mano, si eres derecho con esta mano, si eres izquierdo con esta, ok. Y vas a echarle cera exactamente en medio de la cruz. Por hay que pegar nuestra vela exactamente en medio de la cruz, ok. Tú vas a seguir repitiendo y diciendo el nombre de esta persona que no se va a ir, que se va a quedar con ustedes, que no los va a dejar nunca. Ustedes van a seguir repitiendo que desde este momento, fulano de tal o fulana de tal, te quedas conmigo porque se cierran los caminos. No me puedes dejar, no te puedes ir para ningún lado, jamás. Jamás. Ya que está la vela de esta manera, tienes que tener mucho cuidado, ok. Que no se te vaya a caer. Si se te cae, tienes que pararla otra vez, ok. ¿Por qué? No puedes hacer un ritual y dejarlo y irte. Tienes que siempre estar cuidando las cosas. La vela se puede caer en cualquier momento y puedes tener un accidente. Tienes que tener siempre mucho cuidado porque acuérdate que estás trabajando con fuego, ok. Ya que está de esta manera, puedes frotar tus manos y ponerlas aquí. Y puedes seguir repitiendo la frase, fulano de tal, desde este momento te cierro los caminos para que no me abandones, para que no te vayas, para que te quedes conmigo, para la eternidad, para siempre fulano de tal, ok. Ya que hicieron eso, van a dejar que la vela se termine. Cuando la vela se termine, todo esto que está aquí, lo vas a tener que enterrar donde estás viviendo con esta persona, ok. En tu casa donde tú estás viviendo. Lo vas a tener que enterrar en un lugar donde esté, donde no le pegue la luz, ok. Donde no le pegue la luz. Este ritual no le puede pegar la luz ya que se terminó. Donde lo vas a enterrar, que sea un lugar donde haya sombra, que nunca le dé el sol, que se quede en la sombra, ok. Y esto va a hacer que esta persona no te deje, que esta persona no se vaya, que esta persona nunca te abandone. Realmente este ritual es muy poderoso, muchísimo, muy fuerte. Así es que tú sabes a quién se lo haces, a quién no se lo haces, mi gente. Ok, recuérdate como te digo, tú eres el responsable o la responsable a quien se lo hace. Les digo todo esto para que después no me manden mensajitos, mi gente, porque no se los contesto. Me manden mensajitos privados preguntándome, ¿se lo puedo hacer a mi prima? ¿Se lo puedo hacer a mi sobrino? ¿Se lo puedo hacer a mi tía, a mi hermano, a mi hermana? Mi gente, ustedes son los que deciden. Yo les hago los rituales con mucho amor para que ustedes se ayuden. Pero ustedes son los responsables a quién se lo quieren hacer, a quién no se lo quieren hacer. Sale, mi gente, aquí se los dejo. Voy a agarrarlo con cuidado porque recuerden que la sal está en la cruz, ¿ok? Voy a poner por aquí. Pues, mi gente, háganlo con mucha fe, con mucho amor. Van a ver que les va a ayudar muchísimo a que esta persona no los deje, no las deje. Pero realmente tienen que estar 100% seguros de que quieren eso, ¿sale? Pues, mi gente, aquí se los dejo. Muchísimas gracias. Síguense suscribiendo a mi canal Príncipe Lo Oculto, compartiendo, dándole like, prendiendo la campanita. Recuerda que aquí está mi número de WhatsApp, mi gente. Este número solamente es para consultas y trabajos personalizados, mi gente, ¿sale? No contesto llamadas, ni videollamadas, ni mensajes normales. ¿Sale, mi gente? Pues, muchísimas gracias. Los veo en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!